Ando malo del carcañal, pero ya estoy mejorando. Y vino Randy, mexicano-cubano. Un fenómeno muy completo, Randy, Rosarena. Cubano-mexicano. Y fuimos un rato. Estuvimos ahí practicando y bateando. Aquí en la Ciudad de México, por la altura, la bola vuela más de lo normal. No es como el nivel del mar. Sin embargo, en la práctica, metió como cuatro o cinco honrones. Pero arriba de los árboles, todavía va la pelota ya por... No ha caído. Y las mujeres con rumbo a Pinal del Río.